Gonzalo Nicolás Córdoba y Pedro José Terán son señalados de cometer femicidio y homicidio en Managua y en el municipio de Malpaisillo. Fue capturado el sujeto Gonzalo Nicolás Córdoba, autor de muerte homicida, en perjuicio de la ciudadana Ana del Pilar Umaña Romero, que en paz descanse. También se capturó a un circulado por el delito de homicidio en el municipio de La Reynaga, Malpaisillo, León, Pedro José Torres Morán, en perjuicio del ciudadano Francisco Antonio Ruiz Murillo, que en paz descanse, hecho ocurrido el 9 de agosto del año 2008. En la misma semana, los agentes capturaron a tres personas por abastecimiento de drogas en Managua y ocho en otros departamentos. Asimismo, detuvieron a 12 delincuentes por cometer robos con intimidación en los distritos de Managua y ocho en departamentos. Julio José Mendieta, del distrito 6, Aleida del Carmen Morales, distrito 7 y Ricardo Hernández Rivas, del distrito 10. A ellos se les ocupó 21 libras de marihuana, 213 gramos de cocaína y dos motocicletas. La Policía Nacional informó que durante los operativos ocuparon dos kilos con 483.4 gramos de cocaína, 77 libras con 54 gramos de marihuana, 169.04 gramos de piedra crack y 12 armas de fuego. Sinaia Espinosa, TV Noticias. ¡Suscríbete al canal!